La vida aquí del 90% de los habitantes es muy difícil. También la guerra provoca una profunda desconfianza y la fragmentación del tejido social. Falta la paz porque las empresas azucareras y los terratenientes acaparan la tierra desalojando a los campesinos dominicanos y esclavizando a los haitianos desde la patridia y el trabajo infantil. Son extorsionados y amenazados. Viven en la ciudad que provoca asignamiento, desplazamiento. Se desatan una muerte, otra muerte, una venganza, un ataque en las aldeas, otro ataque en los caminos. La democracia está en el papel, no existe en la vida real. La rivalidad entre los partidos, las fuerzas políticas, incluso a nivel internacional, que abastecen armas a humos y a otros. No tener las necesidades básicas cubiertas, el hambre, no poder acceder a una sanidad universal. Muchos jóvenes optan por el camino de la delincuencia. Se meten en drogas, robos, en prostituciones. Esto todo porque no hay escuelas para todos. Demasiados años, la comunidad internacional nos ha organizado una guerra que nos ha empobrecido como pueblo, como país, como personas. Soportamos, casi día y noche, ataques aéreos con drones y misiles. Los niños desaparecidos, huérfanos o discapacitados por minas o metralla. Bombardean y nos creen muertos, pero estamos vivos. Generalmente, el deseo de conseguir territorios, la competencia por recursos naturales escasos, como tierras fértiles, agua y minerales, el control de rutas comerciales estratégicas, dejan un legado de dolor, sufrimiento y división. Bombardean y nos creen muertos. La primera gran contribución es la vida comunitaria. El hecho de que podamos vivir hermanas de diferentes países, razas, lenguas y culturas juntas es el primer testimonio que damos. Nuestra presencia hace sentir cierta seguridad entre las personas. Bañar al pueblo que sufría y vivía con miedo constante. Pues es a la misión donde acuden todos. Denunciamos a la luz del día la cobardía de las deportaciones abusivas de migrantes. ¿Por qué nosotros estamos aquí y no nos hemos ido? Pues porque son nuestros hermanos y la iglesia es una. Por eso pedimos al Señor que siga ayudando. Nuestra presencia les indica que no están solos, que todos estamos juntos. Y que Dios nos ama y que no podemos desentendernos unos de otros. La presencia de la comunidad es siempre un lugar, digamos, de referencia para toda esta gente. Dar a conocer los derechos humanos, el respeto de la dignidad humana, el perdón y la reconciliación. Me asombra las ganas de formarse, de acoger las innovaciones educativas que les proponemos. Realmente trabajan por el futuro. 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 Realmente trabajan por el futuro.